Me da miedo a mi profesor. Tienes más miedo. Como Pampa le gustaría tener la fama que tiene esa mujer. Dice que calcula la aceleración de la gravedad y la luna y comparado con la aceleración de la gravedad, la que es? No lo entiende lo que no quería hacerle. No, no. Yo he cogido la gravedad. En la de arriba, la masa partía radial cuadrado, pero es que no me sale como ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. La fórmula de la aceleración de la gravedad es la fuerza con la que se está viendo. Por la fuerza de la gravedad es que, por la masa de uno y por la masa del otro, recibe la distancia. ¿Vale? Está ahí bien. Ahora, la fuerza gravitatoria es lo que significa la fórmula entera. Ustedes saben que el peso es la masa por la gravedad. ¿Vieron? Pues la G minúscula esta, se saca de aquí. ¿Vale? Esto es la G minúscula. Y depende de la masa del planeta, del cuerpo celeste y del radio del cuerpo celeste. Entonces, vamos a calcular la G de la Tierra, que ya sabéis lo que nos va a dar. Vamos a ver cómo va. G vale 6,67 cuadrado de uno, 11. Pues la masa de la Tierra igualarán. Tres casos. Partido el radio de la Tierra. Pues va. 6.370 que es 1.220. Tienes que quedé. La forma I igual. Imagina 3X, pues más 2. Solamente tenemos que pasar la I al otro miembro. Tres X, menos I, más 2. Si ya la tienes. 9,2 centímetros. ¿Vale? Eso ya lo sabía con nosotros. Es una aceleración. ¿Vale? Y luego la G de la Luna sería. Es que en la masa de arriba no ponía la G en la fórmula del cuadrado de arriba. ¿Sí? Es que ahí no lo viene. En la fórmula del cuadrado de arriba no viene la G y por eso no me da lo mismo. En el cuadradito colorado no viene la G. Dos, tres, que no lee. Dos, tres, que el otro, que no lee. Mira esto por supuesto. Primero, ¿también a la pendiente? Esa mañana que ahora? También es igual a la que sea. 9, a 10, a 10. ¡Vamos!